Ah, no, porque no lo tengo aquí, porque por aquí es que muestra el virus. Este es el reflejo más palpable de la ignorancia que puede tener una persona. Malo que lo agarren sin la mascarilla y no lo lleven. Este que dijo que es virus por ahí, sin él sabe si tiene virus es mismo. La incredulidad de ciudadanos ante los estragos que está generando el COVID-19 en el país, aparentemente pasan desapercibidos, obviando que el uso de las mascarillas es obligatorio. Hay mucha gente que uno le dice, mira, ponte una mascarilla, lo que te he echado es un boche, un coño, una baile. Una persona que anda sin mascarilla está poniendo su vida en peligro y la de lo demás. En el parque Enriquillo, justo frente al destacamento policial que hay en el lugar, personas sin los cubrebocas caminan sin ningún impedimento por parte de los agentes. ¿Cómo está aquí en el hogar? Muchísimas personas sin mascarilla. ¿Y es que no vamos a... Sí, yo estoy llamando al personal para el personal, no se puede llamar al personal para eso. Los que sí cumplen al pie de la letra con las disposiciones de las autoridades, les exigen no amenazar y aplicar sanciones a los infractores. Los neumólogos exhortan a las personas que hacen ejercicios no utilizar los tapabocas en esos momentos, debido a las complicaciones que esto pudiera generar en la salud. Ellos explican por qué. Cuando tú expiras, no tienes expansión y lo vuelves a inhalar y por eso muchas personas que están haciendo ese tipo de ejercicio con mascarilla pueden tener mareos, pueden intoxicarse. Porque si usted utiliza una mascarilla que no permita la salida del dióxido de carbono, entonces se acumula dentro de la mascarilla, alrededor de las fosas nasales y de la boca, un alto nivel de dióxido de carbono. En el malecón de Santo Domingo, algunos de los que se ejercitaban la mañana de este jueves tenían colocadas sus mascarillas. Ramón Peguero, Noticias Telemíquero.